¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a hacer pique al niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a hacer mi cadillo! ¡Detrás de ti, escuadr! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Morredo! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Detraer! ¡Besito! ¡Te voy a matar! ¡Socendo! ¡Te voy a matar! ¡Extraer! ¡Tres! ¡Voy a hacer! ¡Voy a hacer! ¡Voy a hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un claso de expresión! ¡De que las gracias de todas las gracias de nuestro sitio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!